Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 21 de agosto. ¿Quiénes reciben el sello? Texto bíblico. En sus bocas no fue hallada mentira, porque ellos son sin culpa delante del trono de Dios. Libro de la Revelación, capítulo 14, versículo 5. Solamente los que reciben el sello de Dios viviente tendrán libre acceso por las puertas de la Santa Ciudad Celestial. El sello del Dios viviente sólo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Como la acera recibe la impresión del sello, así también el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios y conservar la imagen de Cristo. Muchos no recibirán el sello de Dios porque no guardan sus mandamientos ni manifestan los frutos de justicia. La gran mayoría de los que afirman ser cristianos sufrirá una amarga decepción en el día del Señor. Ellos no tienen sobre sus frentes el sello del Dios viviente. Tibios y con corazones divididos, ellos deshonran a Dios mucho más que los que declaran abiertamente ser incrédulos. Van tropezando en las tinieblas cuando podrían estar caminando como a mediodía a la luz de la palabra de Dios bajo la conducción de aquel que nunca hiera. Aquellos a quienes el Cordero guiará a las fuentes de aguas vivas y de cuyos ojos él borará toda lágrima, serán los que ahora reciben el conocimiento y la compresión reveladas en la Biblia, la palabra de Dios. No debemos imitar a ningún ser humano. No hay ningún ser humano suficientemente sabio para ser nuestro modelo. Debemos contemplar al hombre Cristo Jesús, quien es completo en la perfección de justicia y santidad. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el hombre modelo. Su experiencia es la medida de la experiencia que debemos ganar. Su carácter es nuestro modelo. Por lo tanto, despejemos nuestra mente de las perplejidades y dificultades de esta vida y fijémosla en él, para que contemplándolo podamos ser cambiados a su semejanza. Podemos contemplar a Cristo para nobles propósitos. Podemos estar seguros mirándolo porque Él es homisapiente. Al contemplarlo y al pensar en Él, Él será formado en nosotros, la esperanza de gloria. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144.000. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén. Amén. Amén.